y sean bienvenidos una vez más a turbo posto yo soy chat continuamos esta serie de little nightmares las pesadillitas me están cobrando todo se me rompió esa madre los pies sigue corriendo sigue corriendo demonios es que ya al final llegó todo pinche cansado tengo la calabacía es aquí por favor muchacho hay cabrón era por acá ya vieron córrele papá córrele papá o hijo de su padre es un pinche maremoto de gorditos no seas mamón no seas mamón no era por ahí me devoraron me devoraron quise ahorrarme nada más un chingo saltito y nada nada muchachos nada era fuerzas él era por fuerza saltar ahí para poder agarrar impulso para el otro es que llegó ya todo cansadito que estaban haciendo ahí señores que estaban haciendo ahí disculpe usted señor de la máscara que se ve que usted es el botellazo es como que el que organiza ahí ya lo vi vámonos vámonos muchachos vámonos ay caray ay caray ay caray corre mi chavo corre mi chavo mi chava lo que seas corre 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 si señor corre 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 rápido rápido ay caray está cansadito está cansadito ay nos vamos a morir oh mi dios se cayó alguien no me fijé pero rayos mira el sombrerito era del oh demonios tengo ahora miedo tengo más miedo ahora era el sombrerito del del primero no se parece mucho o quién sabe la neta tengo mucho miedo ya muchachos ya siento que ya ya no confío en esas biches puertitas sigámonos por acá si es que también me dio un pinche paro cardíaco muchachos ay wey mi pancita mi corazón mi todo no hay algo en ese platito algo no oh rayos me duele la pancita y el corazón muchachos es que esa pinche carrera ya al final se dieron cuenta cómo iba así como dándole último estirón dando la última muchachos rayos cada que pasaba esto en los vídeos anteriores se ponía algo muy feo muchachos muy feo hola hola mi amigo mi georgie es uno de los georgies gracias muchacho gracias georgie siempre puedo confiar en ti mi amigo oh no no te comas a georgie qué onda por qué haces eso por qué haces eso te pusiste bien dark estuvo chingado por qué por qué georgie tenía que por qué tenía que ser georgie si estaba esta pinche salchicha a lo mejor porque viste de que estaban hechas la salchicha es verdad pero no va georgie no tenía la culpa ah rayos ahora me siento más mal si antes me sentía mal ahora me siento miserable muchachos miserable asqueroso me siento sucia que va a caray ah caray hola buenas hijo de su madre mira aquí está es lo que yo decía mira aquí está una de ellas y supongo por lo que estamos haciendo esto es lo que tenemos que hacer con la grandota es como magia negra muchachos ese ojito ah bien 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 ya vi ya vi dónde está ya vi dónde está el pan muchachos ya voy ya voy no vais a tirar ese jarrón que se ve valioso opa esperate 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 que no vaya a venir alguien ahí de sorpresa y nos chinga a todos bien entonces está vacío no hay moros en la costa muchachos avanzando 3 4 cambio cambio vamos a avanzar uy se va a poner sinvergüenzón muchachos chingüen guenchón oh demonios ah caray desastre no le gustan los espejos por lo que veo hola muchachos no se vayan a mover si por fi gracias hay por aquí nada el vacío eso es una ah no que pedo me está jugando algunos trucos mi cabeza verte va hey hey oh mi dios ahora nuestra batalla ya no es contra señores grandes es contra grandes de talla digo es contra una geisha y ya se va a mover mucho más rápido aunque me sorprende ay cabrón ay pensé que era esa aunque me sorprendió bastante no me puedo subir verte va en que me estoy clavando bueno necesito una llave entonces la llave es para arriba hola buenas tardes voy a entrar a tu casa por favor no me pegues ni me intentes comer ni nada yo lo único que quiero es irme de aquí tengo que correr verdad pues correré por qué chingados ¿no prendo? no no me dejan ver ahí está ahí está ahí está no es cierto no está ahí ah caray no salgas de ahí que suena oh hijo de la chistosa no te muevas tan fuerte mija no te muevas tan fuerte todo está apuntando a ese pinche a la madre ahí está shhh shhh necesitamos una llave hasta allá silencio oh mi dios ese seguro tiene poderes tranquilo tranquilo tranquilízate corazón corazón mío no vayas a meter un susto porque soy soy nervioso allá voy allá voy allá voy diviértelo mira nada más ¿dónde está la llave? enséñame la llave no te muevas quédate ahí ay mi corazoncito muchachos supongo que en ese cajón ¿verdad? no te te vas a caer vea pinche jarroncito hijo te conozco cabrón te conozco mira tiene ahí un un retrato del del sombrero chinga le voy a hacer que era su marido y nos lo surtimos muchachos la llave está dentro del jarrón ¿verdad? ¿verdad? sí a whips no fue el mejor lugar para esconderme muchachos voy a la cama voy a la cama cambio de plan cambio de plan voy a la cama como que sí se sí se alertó pero en vez de venir a buscarme voy a cerrar las salidas oh mi dios ya no está muchachos ya no está oh por dios hija de su madre hija de su madre ay demonios cuídense pausa para secarme las chingadas manos de sudor porque se me están borrando todos se me están digo hija de tu madre traigo la llave sí oh por dios oh por dios estoy checándole la pinche cara a los a los maniquís muchachos oiga hija de ahí ahí estás ¿verdad? ya ya sal de una vez chingadas ¿pa' qué? ya les dije si iban a ser chingadasos de una vez voy a tratar de pasar por aquí no eres tú no eres tú no tienes cara de maniquí si te mueves me voy a molestar un poquito ¿eh? así que porfis no te muevas ¿vale? ¿estamos de acuerdo? no manches me va a sacar un pinche pedota ahí ahí está aguado con el licuado nada más ese es un maniquí ese es un maniquí no 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 abre abre rápido oh por dios oh por dios la oscuridad oh ve ¡ey! ¡ey! tú no tienes cara de maniquí si a huevo lo sabía oh por dios oh ya te vi eres tú eres tú si a huevo corre 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 no 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 te dije que esa señora tenía malos pensamientos muchachos oh mi dios ya vimos ya vimos a dónde tenemos que correr al menos písale 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 mija ya te vi si a huevo te vi ya te vi ya sé cuál eres ya sé cuál eres ya sé cuál eres eso eso güey fue un fantasma vete al demonio oye como que se transporta entre pinches maniquís o una madre así ¿no? por eso le cagan los espejos bendito sea el señor vamos a reforarnos una oración muchachos porque esto está poniendo ahí está ahí estás hija de tu madre eres y ahora para dónde ahora para dónde todos son iguales hay una silla hay un ojo gigante eres tú eres tú hay dos ojos gigantes señores hemos llegado al final tóquense la canción de titanic ya nos vamos hijo de su madre ahora qué hacemos supongo que ir allá para que el pinche ojito nos ve y nos diga qué tranza que quieres aquí es que ya no veo ni madres no no era por aquí y hace frío muchachos hace un chingo de frío ahora nos toca investigar ahora nos toca decidir qué demonios hay dos ojos y hay esto o sea que sea a una cabeza qué pinche asco se la podría aventar a los ojos no creo que no lanzó tan fuerte a ver ahí va casi casi le doy al ojo me estoy poniendo muy nervioso muchachos no sé qué estoy haciendo por aquí ya aprendí esta madre por si acaso ya vi por dónde me tengo que ir no reacciones por favor no me mates todavía ay cabrón vértebra qué es eso qué es eso un espejo creo no a ver el único espejo funcional de la casa creo que es un espejo no veo que se refleje nada pero bueno pues vamos a llevarnos a López Yaque buenas ay hija de tu madre espérame tantito ahí estás aguanta 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 aguantame tantito voy por aquí voy por aquí y no veas para atrás quédate viendo a esa madre son tres ojos ya lo ajá ajá ¿para dónde es? ¿para dónde es? vértebra no seas mam tendría que pararme en la luz ¿verdad? me sorprendió no mames me voy a morir aquí ya chingues su madre muchacho me sorprendió esa madre o sea supongo que me tengo que quedar en la luz porque para eso tengo un espejo porque me quedé en la oscuridad y boom de volada se me metió el diablo ay hija de tu madre no voltees no voltees please ándale no seas mala ahí ahí ven aquí la luz la luz que ve que ve tengo un espejo y no duraré en usarlo tómalo un cañón de protones ahí tenían ese pinche espejo ¿qué onda? agarrabas sí sí seguro es del otro lado seguro es del otro sí no no lo para fácil ¿qué tranza? qué tranza tengo un espejo y no dudaré en usarlo de nuevo sé cómo usar esta ronda ándale pum chacalaca otra más otra más agárralo 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 venga venga qué tranza por dónde y para quién por dónde y para quién tengo para todos tengo para todos ándale te estoy viendo qué tranza qué tranza tómala tómala son tres golpes en los juegos tres golpes es suficiente bueno creo que aquí no ay qué bonito es lo bonito qué tranza qué tranza esta es mi técnica muchachos esta es mi técnica no me ha fallado hasta este momento te estoy viendo te tengo aquí te tengo aquí te traigo finto te traigo finto qué 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 ándale ándale pum chacalaca tengo el poder aquí muchachos tengo el poder siempre y cuando haya luz siempre y cuando haya luz no 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 querías llegar por detroits otra madre qué poder tan más inmenso muchachos es como aventar tu pinche kamehameha venga otro oh no 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 se me rompió se me rompió se me rompió espero haberle hecho un daño impresionante porque ya se me rompió esta madre muchachos oh mi dios y ahora qué mierda demonios la herida creo que tengo que ir por eso espera un tantito aguanta ya voy ya voy estamos ambos dañados tenemos creo que sí esa madre si es esto me duele un poquito el esternón aguanten aguanten no te vais a despertar eh no seas agarra esto chingale entonces vamos con ella chinga su madre qué onda qué onda aquí nos vamos a alimentar o qué tranza creo que sí ¿no? ándele no manche desde cuando soy tan salvaje qué loco mira nada más mira nada más pinche chingaderita resultaste que eres bien perversa mira nada más como ser R7 chingaderita 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 estoy agarrando todo de nuevo voy a volver a ver chingaderita chingaderita oh mira nada más ahora ¿quién tiene el poder perros? ahora sí ya puedo sentir el poder saquen lo que sea ahora tengo el poder de una geisha caray oh caray oh por dios oh no la osa qué tranza ve con qué pinche porte vamos saliendo a ver perros ¿quién se quiere poner a los chingadazos de una vez? ¿eh? ¿eh? voy a caminar y ustedes me van a ver aquí ven aquí dame tu alma perro tú también gordita ven aquí dame tu soul mira nada más qué poder chingada ¿quién más se quiere poner? ¿tú también? ¿tú también? ven aquí ven aquí tú también vengan acá tengo todo tengo mucho espacio para estas malditas y asquerosas y pecadoras almas ven aquí su noche mascarín parece que este me está chingando toda la vida jajajajaja podemos sentir el poder de la maldad leyendo sobre mis venas en mis venas esposo mira nada más mira nada más me comí a todos los hijos de su madre y voy a salir como un campeón de aquí bueno eso creo ojo mírame escáneame y abre la puerta detengámonos aquí para observar allá vamos parece ser que es la libertad y si no que hijos de su madre están jugando con mis sentimientos si es así vámonos estamos caminando muchachos a lo que parece ser la salida si si acaso son algo son algo yo sabía que algo había cambiado desde el momento en que nos comimos a Georgie perdóname perdóname Georgie perdóname quería salvarlos a ustedes pero uno de ustedes tuvo que tener un destino horrible para que todos fueran libres vámonos sálganse sálganse de una vez vale písenle vámonos adiós amigos adiós ya se acabó ah caray ah caray y ahora oh juegazo muchachos juegazo me tuvo corriendo llorando gritando y todo no sabríamos no sabíamos lo que nos esperaba muy buen juego muy buen juego muchachos te pone todos los sentimientos a flor de pie al menos una persona nerviosa como yo ya lo he comentado en demasiadas ocasiones pero quiero que quede claro claro que soy nervioso asqueroso y la verdad todos estos juegos me ponen si vieran mis manos un cheque tan ríos de mis manos ríos así que van hasta mis tiches codos todo todo que buen juego que buen juego nos rifamos al final nos pusimos un poquito locochones cuando nos comimos a Georgie pero fue parte de nuestra libertad muy buen juego si llegaste hasta aquí considera suscribirte y te agradezco también mucho por haber llegado hasta aquí y ver mis videos allá tenemos muchas series todavía más de 40 series para que disfrutes si es que te quieres dar una vuelta por mi canal entonces quedamos en que si llegaste hasta aquí suscríbete y dale un gran like si algo te gustó de este video o de toda la serie vale yo regresaré en una nueva serie aquí en este mismo canal de TurboFoston muchas muchas pero muchas gracias por estar aquí nos vemos en un siguiente capítulo en el próximo pues si en la próxima serie que tengamos yo soy Chad nos vemos zonpai a caray chau